Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos sobre el creciente interés de México en unirse a los Prints, un grupo de países ricos y poderosos que están buscando cambiar el panorama económico global. Liderados por China y Rusia, estos países buscan ampliar su influencia y reducir la dependencia del dólar estadounidense en el comercio. Miramos ahora a los Brits, a una de las naciones más especuladas a punto de unirse a los Brits y que podría abandonar el dólar en este año, en este 2024, es México. La nación ha estado trabajando para fortalecer los vínculos con su homólogo norteamericano, con Estados Unidos, por lo que muchos dudaban de que el salto arrepentido de los Brits estuviera en el futuro en la agenda de México. Durante mucho tiempo se rumoreó que México tenía interés en unirse a los Brits el año pasado. Sin embargo, antes de la cumbre de agosto de la alianza, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó firmemente que México no participaría. Desde esa declaración, México no parece haber cambiado de opinión sobre esta alianza. Pero, por ahora, es poco probable que México se una a los Brits en 2024, mientras el presidente Obrador, al menos, está a cargo. Sin embargo, las elecciones generales mexicanas están programadas por el verano de 2024. Por lo tanto, nuevos candidatos podrían tener opiniones diferentes sobre los Brits, que podrían ser un factor crucial para los votantes. Por lo tanto, no se puede descartar que el futuro México participe en los Brits, especialmente a medida que el bloque siga ganando impulso. Los Brits son un grupo de países emergentes con economías en rápido crecimiento y vastos recursos naturales, liderados por China y Rusia. Buscan expandir su influencia global y crear alternativas al dominio del dólar en el comercio internacional. México y Venezuela han mostrado interés en unirse a los Brits, lo que podría significar múltiples de beneficios. Al unirse, México podría vender su petróleo a precios más altos y establecer el petropeso. Una moneda vinculada al petróleo mexicano. El presidente Lula, el presidente Petro y el presidente López Obrador están trabajando conjuntamente para que se respete a Venezuela, para que Estados Unidos no haga lo que está haciendo. Hacemos un llamado respetuoso a todos los gobiernos para que no haya intervencionismo. Venezuela, un país que ha resistido sanciones, presiones y bloqueos, ahora se levanta junto a México para desafiar la hegemonía financiera global. Bajo el liderazgo audaz de Maduro, Venezuela ha encontrado en el petropeso la llave que le permitirá romper las cadenas del dólar y comerciar su petróleo en una moneda propia. La economía mexicana ha crecido un impresionante 7.5% interanual, superando las expectativas de muchos economistas. Esta inclusión en los Brits podría ayudar a México a convertirse en un centro financiero clave, aprovechando sus recursos naturales y su creciente economía. Sin embargo, esta decisión no está exenta de riesgos. Estados Unidos ha advertido sobre posibles sanciones a Pemex si México se une a los Brits. A pesar de estas amenazas, la necesidad de Estados Unidos de importar petróleo mexicano podría complicar su postura. En un movimiento audaz que ha sacudido los cimientos de la geopolítica global, Nicolás Maduro ha jugado una carta maestra que podría redefinir el equilibrio de poder en el mundo. Frente a sanciones devastadoras y un entorno internacional hostil, el presidente venezolano ha decidido entregar el control de los vastos y ricos yacimientos de petróleo y gas de Venezuela a los países Brits. Además, Maduro ha buscado fortalecer las relaciones con otros países latinoamericanos a través de iniciativas como PetroCaribe, que proporciona petróleo a precios subsidiados a países del Caribe y América Central. Estas alianzas no solo buscan apoyo político, sino también asegurar mercados para el petróleo venezolano. La entrada de los Brits en el sector petrolero venezolano no solo aseguraría suministros para sus demandas energéticas, sino que también reforzaría sus posiciones económicas y políticas a nivel global. En sus recientes declaraciones, Seinbaum ha destacado la necesidad de verdad y justicia al abordar la explotación histórica de Cantarell y otros yacimientos petrolíferos. Su administración se centraría en restaurar la capacidad de Pemex y asegurar que la producción de petróleo sirva a los intereses nacionales en lugar de a las demandas externas. El enfoque de Seinbaum se centra en el uso del petróleo mexicano para las necesidades internas. Este cambio de política está diseñado para reducir la dependencia de las importaciones y reforzar la Seguro Energética Nacional. Las negociaciones entre Seinbaum y los Estados Unidos no se están produciendo en el vacío. El panorama geopolítico tiene implicaciones significativas para la estrategia energética de México. Los Estados Unidos, como un importante consumidor de petróleo mexicano, tienen una influencia sustancial en estas discusiones. Sin embargo, el compromiso de México con la soberanía energética y su impulso por una relación comercial más equilibrada plantean desafíos a los intereses estadounidenses. El reciente fallo de un juez federal en los Estados Unidos sobre los abusos históricos de los derechos humanos en México agrega otra capa a las negociaciones. La exigencia de rendición de cuentas y justicia por clímenes pasados, como los llamados vuelos de la muerte, complica el contexto diplomático. Rusia ha mostrado un apoyo significativo hacia México, ofreciendo ayuda militar y económica. México podría modernizar su ejército con tecnologías avanzadas, convirtiéndose en una potencia militar en América Latina. Si México se une a los Prints, podría redefinir su lugar en el mundo. La inversión extranjera podría fluir hacia México y el peso mexicano podría convertirse en una moneda de referencia en el comercio internacional. En conclusión, la decisión de México de unirse a los Prints podría ser un punto de inflexión en su historia económica. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que es mejor aliarse con China y Rusia que con Estados Unidos? ¿Estamos listos para esta nueva era? Déjanos tus comentarios y no olvides darle like al video y suscribirte para más análisis. ¡Hasta la próxima!